¿Qué onda mis sazoneros? El día de hoy les voy a preparar un delicioso guisado fácil, rápido y sencillo y no se diga lo económico porque le vamos a poner papa, queso en salsa tatemada ¡Ay papá! Estoy seguro que le va a encantar, muy pocos ingredientes así que vénganse para acá Vamos a utilizar queso ranchero, esto lo voy a picar en cuadritos La cantidad de queso es al gusto, 5 papas bien lavadas, la cáscara no se la voy a quitar porque las voy a hacer en cuadritos también Los ingredientes para la salsa, un poco de cebolla, 6 tomates chicos, 3 jitomates, un chile serrano, un chile perono manzano y un diente de ajo Todo está bien lavadito Y no puede faltar aceite y sal al gusto Este comal lo voy a llevar directo a la estufa Lo único que falta es agregarle la cebollita, le estoy quitando las capas para que queden bien asaditas Y esta salsa es de mis favoritas Porque la neta cuando preparas una salsa asada la comida te queda más sabrosa Así que vamos a llevarla a la estufa Aquí tengo media pieza de cebolla, la voy a cortar en julianas La papa vamos a picarla en cuadros Que no queden tan chiquitos porque luego se van a deshacer Aunque ustedes vean que es un guisado muy sencillo La neta queda bien sabroso Si ven cuadros grandecitos, no muy chiquitos ni muy grandotes Y nos van a quedar bien sabrosas Estas papas con su queso, con su chile No hombre, para que les cuento Mejor sigan viendo la receta y ustedes se van a dar cuenta Lo sabroso que quedan y lo sencillo que es prepararlo Y lo mejor bien rápido Ya retiré la cebolla y el ajo Ya no me faltan los chilitos, el jitomate y el tomate Pero vean, están dorando bien sabroso En aceite bien caliente vamos a agregar las papas ¡Ojo! No le pongan muy poquito porque luego las papas se quedan pegadas Agregamos sal al gusto Las voy a dejar que se cocinen a fuego muy bajito Cambié de sartén porque el otro que tenía estaba muy pequeño Han pasado 10 minutos Y ahora le voy a agregar la cebolla Recuerden que hay que cocinar a fuego muy bajito Y moverle de vez en cuando Para que la papa no se vaya a quedar pegada Y quede bien cocida Ya enfriaron los ingredientes para la salsa Y ahora pues vamos a licuar Esta salsa queda bien sabrosa Bueno, o será porque a mí me gustan las salsas tatemadas ¡Uy! Cuando estás asando en carbón Las avientas directito a las brasas Sin nombre Queda una chulada de salsa Y por último Un poco de sal Y vamos a moler Del queso solo voy a utilizar la mitad La cantidad es al gusto Voy a hacer unos cuadros ¡Qué sabroso! Deje las papas 13 minutos más Y ya están bien suaves Ahora voy a agregar la salsa Sin colador, así todo el sabor Una taza de agua Vamos a incorporar muy bien Y dejaremos hervir Para que la salsa agarre un sabor bien rico Y las papas, pues no se diga Ahorita que hierva, probamos de sal Ya lleva unos minutos hirviendo Ahora voy a probar de sal Así como está, me encanta el sabor Ahora voy a agregarle el queso Ve, nada más Incorporo un poquito Y le voy a apagar al fuego Y después de 5 minutos Voy a servir Pues ya me serví Ya tengo mi pedacito de tortilla De acá lo corté Y pues hay que probar No queda de otra Aprovecho Lo primero, lo primero Aparte de que se me hace agua la boca Es que huele Muy sabroso De verdad Está sabrosísimo Bueno El serrano si me picó un poquito Pero Sea lo sabroso del chile Verdad Que pique Las papas están suavecitas El queso tiene el sabor del chile La cebolla le da su toquecito extra No hombre Una receta económica Deliciosa Y rendidora Ya si quieres Por un ladito Le pones arroz Frijoles Huevo no Porque está bien caro El precio está Hasta las nubes Pero mis sazoneros Prepárenlo Porque les va a encantar Ya si no les gusta mucho el picante Pues pónganle un chile más chiquito O no sé Pero pónganle para que le dé sabor Pásenla chido En este inicio de semana Les mando Un fuerte abrazo Y hasta luego